Hola que tal amigos de Youtube como están aquí Gio con un nuevo video Y bien mis amigos he estado buscando la manera de como podemos tener el Minecraft Premium Y me topé con esta página como pueden ver en pantalla que funciona a través de puntos Y como pueden ver el Minecraft Premium cuesta 10 puntos Se van a preguntar como podemos obtener puntos De una manera fácil y sencilla Bien, tenemos esta página que no tenemos que registrarnos ni nada Simple y sencillamente tenemos que darle este link a nuestros amigos Este, no el de arriba, este Yo voy a poner mi link en la descripción de este video Y también lo voy a poner en Facebook Ustedes van a entrar automáticamente a este link y a mi me van a depositar puntos Obviamente cuando llegue a la cantidad número 10 yo voy a comprar lo que es el Minecraft Premium Bien, yo quiero hacer un trato con ustedes mis amigos Yo voy a dejar el link en la descripción de mis puntos Y ustedes van a entrar a Facebook y me van a dejar su link Y yo me comprometo que yo voy a entrar y dejarle también los puntos Así toda esta comunidad y este canal Todos podemos tener el Minecraft Premium De una manera fácil y sencilla y 100% legal Y nada mis amigos, ya saben que te dejo el link en la descripción Para que le vayas a aplicar, me de los puntos Me dejas tu link en la descripción o también en Facebook Y yo entro y así todos tenemos el Minecraft Premium Y nada mis amigos, eso fue todo Hasta un próximo video, bye bye